Yo me preocupo, yo me preocupo por que todos los días los cordobés se pueden estar un poquito mejor y la provincia mejor. Si usted me pregunta cuáles son las cosas que a usted más mal le gustan, le puedo decir ya dos cosas. Primero, el poner internet y darle computadora a todas las escuelas. Muchos decían que es imposible que le den computadora a la escuela. Todas las escuelas secundarias y primarias ya tienen computadora, que se las dimos en el año 2010. Y ya tenemos más del 75% de los alumnos con internet. Esta es una obra que para mí es central. Lo mismo que el Wi-Fi gratis lo vamos a poner en todas las provincias porque significa darle a los jóvenes y a los niños la posibilidad de tener un futuro. Para mí, esta es una de las acciones que más yo siento y que a mí, digamos, me hace sentir orgullo. Y otra de las obras que para mí es importante es el programa de erradicación de la vivienda rancho para dar el golpe final al maldechar. En el norte y el oeste no puede ser que una provincia como Córdoba, con la potencialidad que tenga, no sea capaz de construir 2.100 viviendas para que los habitantes que viven en la situación de luna y la vida de la zona rural puedan salir. Y no miren por ahí no tener ni una cama y viven en un rancho y puedan tener mejor salud. Tal vez nunca se hicieron cosas para esta gente porque su pobreza es mansa y nunca protestan. Pero es otra de las cosas que a mí me llenan de orgullo. Como me llenan de orgullo el poder poner agua potable en todos los rincones de la provincia. No hay una cosa especial en obra pública porque la obra pública es importante, pero es importante también mejorarle la vida a la gente con las obras que tiene y las acciones que tiene un alto contenido social. La obra pública por sí sola no significa que haya desarrollo, que mejore la calidad de vida de los habitantes.